Gracias. Gracias. Está bien. Sí. Sí. ¿Listo? Bien. 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 ¡Oh! 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 Están viendo... Venga. Venga. Pues dentro de la boca... ¿Está bien? ¡Y ya está bien! Eso es que nos traigan a todos. Yo no creo que yo la cardboard... Pero se me da laếca. No lo hago... No lo hagas para, ¿está bien? ¡Está bien! ¡No! ¡No! Gracias.